El régimen de Daniel Ortega se encuentra distribuyendo cuadernos escolares en colegios públicos que tienen de portada fotos de policías participando en supuestas actividades humanitarias y religiosas. Se les ve preparándose contra el crimen, ayudando y sonriendo a niños y niñas en las escuelas y hasta rezando. Semanas antes el gobierno también repartió mochilas con la frase orgullosamente hijo de un policía. La estrategia gubernamental es considerada por algunos padres y madres de familia como una irrespetuosa campaña de adoctrinamiento político. Para la experta en transparencia y corrupción Marta Patricia Molina, esa campaña pretende lavarle la cara a la policía. Es ofensiva e irrespetuosa a la dignidad de la niñez nicaragüense porque se trata de una institución desprestigiada, sin credibilidad y que por su actitud de vulneración de derechos humanos genera temor en la población. La vicepresidenta del régimen, Rosario Murillo, no descansa ante las expectativas que ha despertado la periodista Cristiana Chamorro, quien ha declarado su intención de disputarle la presidencia de Nicaragua a Daniel Ortega en elecciones libres, justas y observadas. Murillo nuevamente lanzó insinuaciones contra la familia de la hija de la expresidenta Violeta Barrios y del mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro, en las que hizo alusión a la venta del destruido ferrocarril y hasta manifestó que la pobreza es un pecado. Escuchemos a Rosario Murillo. No vendemos la patria, no andamos en venta, no vendemos la patria, no nos vendemos ni nos rendimos, trabajamos con amor y esperanza. No entregamos los bienes del pueblo a personas, a familias que siempre se han creído dueñas del país. Tras el primer pronunciamiento oficial del gobierno de Joe Biden con respecto a la situación de Nicaragua, en el que se declara profundamente preocupado por la creciente represión de la dictadura, opositores consultados opinan que Estados Unidos ha mandado un mensaje claro de no tolerancia al régimen. Al mismo tiempo advierten que seguirán presionando, incluso posiblemente hasta con nuevas sanciones, para exigir el regreso de la democracia en el país. El ex vicecanciller José Palé aseguró que el mensaje norteamericano fue claro y contundente, de que habrá más presión para que Daniel Ortega permita elecciones democráticas y respete los derechos humanos. De lo contrario, quedará aislado totalmente de la comunidad internacional. El politólogo Félix Maradiaga es el único precandidato de la Unidad Nacional Azul y Blanco UNAP, así lo dio a conocer ese grupo opositor. Maradiaga ahora tendrá que representar a esa organización en las elecciones que realizará la Coalición Nacional, en las que se medirá con Miquel Mora por el Partido Restauración Democrática y George Enrique por Yatama. Se prevé que la coalición dé a conocer a su candidato a la presidencia el próximo 30 de mayo. El ex lanzador de las grandes ligas, Denis Martínez, se integró a la Comisión de Buena Voluntad, conformada por el ex diplomático Carlos Tunerman y el ex candidato presidencial, Fabio Cadea Mantilla. El deportista fungirá como vocero de la Comisión, que tiene por objetivo lograr la unidad de los grupos opositores. A la fecha, la Comisión ha sostenido reuniones con los aspirantes a la presidencia, Cristiana Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena, José Antonio Peraza y Juan Sebastián Chamorro, quienes coincidieron en la importancia de que se seleccione a un candidato o candidata único de la oposición, mediante un mecanismo amplio, participativo y legítimo. Los miembros de la Comisión se reunirán esta semana con los aspirantes a la presidencia Félix Maradiaga y George Enríquez. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Gabriela Castillo.